¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya bájate del guayabo Me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan Aparece el vampiro Ya bájate del guayabo Que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado Ya no seas tan comelón Ya bájate del guayabo Así fuera pa' trabajar En casa tengo un guayabo Frondoso, eres de sabroso Me lo subo cada rato Y no se me quita el antojo En casa tengo un guayabo Frondoso, eres de sabroso Me lo subo cada rato Y no se me quita el antojo Por las noches ya no duermo Me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles De las mieles del guayabo Por las noches ya no duermo Me la paso bien trepado Disfrutando de las mieles De las mieles del guayabo Ya bájate del guayabo Me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan Aparece el vampiro Ya bájate del guayabo Que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado Ya no seas tan comelón Y muérete, amiga Más, 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 más Más, más Y tan buenas las guayabas Pero pues ya bájate Se te va a secar el cajete Ya bájate del guayabo Me lo dicen mis amigos Con las ojeras que cargan Desaparece el vampiro Ya bájate del guayabo Que te vas a ir al panteón No seas tan aborazado Ya no seas tan comelón Ya se acabaron, ya se acabaron Vámonos Vuelve de guayaba Y dice Bro Dice Buremi Bro, ¿el guayabo qué es, DJ? DJ cachetón Captura el momento Rafita puso pajarito Con notitas musicales Y una lonita Y dice DJ Escucha la rola Buremi Y Buremi puso una bocina Pero bien hermosa Y luego DJ Escribe así Árbol tropical De tronco Torcido Y muy ramoso Hojas puntiagudas Ásperas y gruesas Flores blancas Y olorosas De pétalos Redondeados Y fruto La guayaba Comestible en forma De valla ahobada Puede alcanzar hasta 5 metros de altura Ah, es poquito No, no mide tanto El guayabo Se cultiva desde México Perú Y este Y otros lugares Coloquial Se le dice también A una muchacha joven Esa es otra acepción Otro significado Y le dice cachetón Buremi Le arriba Buremi Gracias DJ Dice cachetón Saludos para mi amigo Ah, esto es un mensajito Porque esta canción estuvo buenísima La que bailé Me encantó Muy buenos artistas El joven Muy talentoso El que canta Y dice así DJ Saludos para mi amigo Roberto Junior Desde Comfort Pueblo mágico De parte de DJ Wherever El imperio de la música Los saludo Aipator Muchas gracias Que lindo saludo También de mi parte Por favor Para Roberto Junior Un gran saludo Y agradecimiento Por hacer esta canción Tan maravillosa Y que sigan los éxitos Y dice DJ Chetón Acá se reproduce Mucho el guayabo Sí Me gusta mucho Vamos a ver Con Pago Quarto Gracias por ver el video.